Contenido 360, la noticia en todos sus ángulos. Somos Contenido 360, un noticiero hecho especialmente para una audiencia ávida de noticias, análisis, debates y reportajes especiales de Caborca y la región, en voz de los expertos en los temas. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y esta narcomanda ahí con esos personajes ahí, son de las gentes que están desaparecidas allá en Culiacán. La que sigue Culiacán está más amplia. Y resulta que en Culiacán levantaron a 66 personas, hay 58 que ya devolvieron y quedan 8 pendientes de devolver. Y dice, no hay guerra en Sinaloa. Esto le va a pasar a todos los rateros de Sinaloa para que sientan lo que sienten las familias cuando se meten a robarles a sus casas, a invadir su privacidad. Aquí no se permite robo, secuestro, extorsión y cobro de piso. Ya saben cuáles son los principios de la organización. Ténganlo claro. Familiares de personas que andan en esos delitos, evite pasar un mal rato y denuncien cualquier acto de esta índole. Y atentamente, uno diría, bueno, la policía estatal de Sinaloa. No, 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 es IAG. Entendimos que es Iván Archivaldo Guzmán de Los Chapitos. Y pues no hay guerra en Sinaloa. Les advierten a todos y que denuncien, por favor. Denuncien a 911. Ah, no, no, dicen 911. Es otro teléfono seguramente. Pues usted avísele a su líder del cártel más cercano. Y ellos eran cargo de los lateros, de las extorsiones, del cobro de piso. Porque en Sinaloa no hay guerra. Pues qué bueno que eso está sucediendo, ¿no? Y por cierto, el gobernador, no sé si saben que hay un gobernador ahí en Sinaloa. No este señor, sino el otro, el que cobra. Pues el que cobra como gobernador. El de las elecciones es de Morena y en todo le sigue el rollo al PG, pues el otro patrón. Y pues, ¿qué creen? Dijo que los sinaloenses, a pesar de que han desaparecido 66 personas, que ya regresaron 58, pues, o 56, no sé. Están los datos ahí medios ambivos. Pues que salgan contentos de vacaciones. Este es Rochamoya, el gobernador de Sinaloa, el que funge disque de gobernador. Ya sabemos que hay autoridades ahí en Sinaloa. Como siempre, me da mucho gusto saludar a las sinaloenses y a los sinaloenses. Y sobre todo, a las niñas y los niños, a las adolescentes, a los adolescentes, porque acaban de entrar en vacaciones. Yo les pido que, juntos con sus papás, disfruten las vacaciones en sana paz. Sinaloa es un estado tranquilo, donde juntos hemos construido un estado de paz. Para eso son las vacaciones. Es para disfrutarlas, gozando de tantos lugares especiales que tiene la naturaleza. El mar, los ríos, la sierra misma, pueblos mágicos en general. Yo los invito a que no desaprovechen sus vacaciones. No tengan miedo. El gobierno está para cuidarlas. Vamos a... Pueblos mágicos, Julián. Ahí desaparecen gente. Son muy mágicos los pueblitos de ahí en Sinaloa. Muy bien, pues pasemos a lo que sigue. A lo que sigue, porque dentro de todo este relajo, vamos a poner esta banda en Oxxo. A mí me gusta la banda. Me gusta la banda. Tal vez la banda de antes, ¿no? La banda moderna, así que esos que cantan así gritando, ¿no? Pero la banda de antes, la clásica, uf, genial. Pero se metieron a un Oxxo. Allá en Mazatlán, justamente en una banda sinaloense, tocando a todo lo que vamos a ver esto. Y ahorita vamos a ver por qué pusimos este video. ¡Gracias! ¡Gracias! Eh, no andan felices, ¿no? Ahí en un Oxxo, una banda sinaloense. Pero resulta que a los gringos les molesta el ruido y se quejan los hoteleros de Mazatlán. Dicen, oye, hay muchas bandas en la playa. Pues es que si vas a Sinaloa, ¿qué vas a escuchar, Julián? ¿Verdad? Y si vas a Detroit, pues vas a escuchar música así. Si vas a Nueva Orleans, vas a escuchar música de negros. Si vas a Miami, pues vas a escuchar música cubana. ¿No? Pues yo pienso que sí. Pero resulta que hay una queja ahí en Mazatlán. Y uno de los, un señor Coppel, dueño de hoteles ahí en Mazatlán, dice, ah, hacen mucho ruido, los gringos les molestan, les molesta mucho a los canadienses. Ellos no comprender qué pasa con este relajito. Y pues así lo dijo. ¿Usted qué piensa? ¿Deberían de prohibir las bandas? Además está considerando que van a prohibir las bandas sinaloenses. Dice, sé, en las playas. Pero las playas no son de nadie, ¿no? Mejor dicho, son de todos. Ahí puede haber lo que usted quiera. Digo, son para tenerlas limpias. Se respeta a toda la demás gente. Pero si vas asesinando a Mazatlán, creo yo que lo lógico es que vas a escuchar banda. Pero esto fue lo que dijo el señor Coppel. Hola, soy Neto Coppel. No podemos permitir ni un momento más este escándalo de ruido cacofónico que se generan en los vehículos de transporte público como pulmonías y origas, autusos urbanos y demás, que están causando un daño tremendo a la ciudad. No olvidemos el accidente del trenazo de esos unos años que le costó la vida a muchos paisanos, a los atleticos. ¿Por qué? Porque el chofer venía con el radio a todo volumen porque le gusta la música al chofer. ¿Qué es eso? Esto es un destino que está creciendo vertiginosamente. Miles y millones de dólares se están invirtiendo cada año. Y no puede ser que no tengamos un orden para que estas bandas y estos vehículos hagan su trabajo sin molestar a los demás. Las bandas, a mí me gusta la música de banda, pero son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas. No dejan descansar a la gente. Yo tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y el ruido que provoca que tengan una proyección de destino turístico chafa. Cuando todos nos estamos esforzando por invertir miles de millones de dólares al año en Mazatlán, en torres, en hoteles, en acuarios, en todo, nos urge ordenar el ruido. No somos un destino de quinta, somos un destino de primera. Viejo mamón, pues sí, pero pues es lo clásico en Sinaloa, ¿no? Es que vayan a otra parte, no a los cabos. Las playas son de todo, señor. Sí, además es la cultura del sinaloense, el mazatleco. Y claro que pues el chiste es estar oyendo ahí la música, todo lo que da. O sea, no, pues sí, mira, hay gente que van a hacer los recorridos y van. Aquí atraparon al Chapo Guzmán y pasan por el hotel y guau, y les hacen narcotouros, es en serio, ¿eh? Los llevan a los panteones a Culiacán, o sea, esto es parte de una cultura que nos guste o no, pues ahí está. Y la música sinaloense, la banda sinaloense, la tambora, pues es muy clásica, ni modo. Y el que no le guste, pues obviamente un canadiense, me vale madre el que le guste un canadiense, con todo respeto para los canadienses. Y han de ser algunos, ¿no, Julián? Al viejo mamón no le va a gustar, ¿eh? Los canadienses van a estar fascinados cuando ven esa cosa tan extraña. Tan extraña, es como cuando uno ve a los negritos esos que andan con un cajón o bailando. Pues allá en África será así muy en Kenia, será muy en Tanzania, será así muy clásico. Pues tú debes adaptarte, no debes ir a ponerle reglas a la gente en su casa, en sus playas, en sus estados, en sus ciudades. Yo creo que no. Soy viejo mamón. Bueno, yo soy la idea de que cada quien debe de escuchar lo que pueda, o que se vaya a otro hotel y que, ¿no? Además, para estar oyendo ahí musiquitas y, pues, no. Más Atlantis, quiero oír banda, pienso yo, creo yo. Lo que sigue, Julián. Y comer camarones, ¿no? Y pescado, pues, si no, se pide una hamburguesa al McDonald's, ¿no, Julián? Murió un diputado Luis Armando Colosio Muñoz, es diputado local, ¿eh? A causa, es decir, aquí de Sonora, a causa de un accidente doméstico en su domicilio de Magdalena de Quino, donde tenía su residencia. Colosio Muñoz era diputado por Morena en Sonora. El deceso ya fue confirmado por su familia y autoridades ministeriales llegaron a la vivienda para las investigaciones periciales. El incidente, este accidente terrible, le ocurrió cerca de las 21 horas, es decir, las 9.15 de ayer, ayer 26 de marzo. Así las cosas. Luis Armando Colosio Muñoz, pues, se murió ahí. No sabemos exactamente qué, pero es parte de lo que está sucediendo en nuestro estado. Pues, miren, se está poniendo buena la grilla aquí. Ahorita vamos a, estamos reservando todo para con él y Martín, ¿eh? Vamos a platicar de todo lo que está pasando con MC, lo que está pasando con MC en todo el estado. Es un verdadero desastre lo que está pasando con MC, se están quedando sin candidatos. Aquí en Caborca andan desesperados. Ahorita vamos a platicar a detalle de a quién andan buscando, a quién fueron a buscar, qué le dijeron, todos los detallitos. Aquí lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque Movimiento Océano, con Patias Caborra, en el 2018 fue, ¿no, Julián? Tuvo su regiduría, tuvo sus 1.500 votos, algo así. Ahorita buscamos el número. Tuvo sus votos y parecía que iba creciendo con Fernando Caña, se cae. Ni siquiera pudieron alcanzar una regiduría. Y actualmente, pues, ya ni candidato tienen. No hay coordinador de nada. Juan Murrieta se fue. No sé si les avisó, pero dijo, ya me voy. Y se fue. Así. Y se va a sumar al equipo del químico Daniel Salazar. Eso sí lo sabemos, ¿eh? Eso sí lo sabemos. Ya pido licencia. ¿La que sigue, Julián? No sé si hay una cosilla más ahí. O los 60 segundos. Vamos a escuchar los 60 segundos. Donde justamente, justamente, Jorge Morales dice, López Obrador. Claudia Sheinbaum no es López Obrador, ni como López Obrador. Y aquí está su pronóstico de lo que va a pasar con Claudia Sheinbaum una vez que gane. No sé por qué tanta violencia en la entrevista. No, a ver, yo no me quiero desmarcar. Claudia Sheinbaum no es López Obrador. Sí, está muy violenta en la entrevista. Alguien, de una... No sé por qué tanta violencia en la entrevista. No, a ver, yo no me quiero desmarcar. Claudia Sheinbaum no es López Obrador. Alguien, de una... Si eres simpatizante del cabecita de algodón, lo quieres mucho, lo amas, porque ningún presidente te había dado dinerito para tus gastos o becas o algún otro beneficio, no la cagues. El presidente se ganó el corazón de muchos mexicanos, pero eso no te obliga a elegir a Claudia Sheinbaum. De hecho, lo más seguro es que si la jefa de gobierno de la Ciudad de México llega a la presidencia, mande mucho más allá que la chingada al cabecita de algodón. La chingada es su rancho en Palenque, Chiapas, recuerden. La señora tiene un carácter peor que el nombre del rancho, y lo más seguro es que destierre a Andrés Manuel a alguna embajada en Cuba o algo así, porque no va a permitir que se entrometan sus decisiones. Ojo, Sheinbaum no es López Obrador, no la cagues. Saludos. Gracias. 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 Este segmento es presentado por Despacho Castillo de la Huerta. Seguros y Fianzas. Seguros y Fianzas. Atención personalizada por sus propietarias, licenciadas Alma y Socorro Castillo. Asesorías y servicios. Venta de todo tipo de fianzas. Seguros para vehículos nacionales, afiliados, motos, camiones y flotillas. Visítanos. Ubicación, calle 4ta y avenida L, número 141, esquina. Por ley, ya es obligatorio en México tener tu seguro nacional para viajar en carreteras federales y también para viajar a Estados Unidos. Protege tu patrimonio y evita multas. Despacho Castillo de la Huerta. Asesores en seguros y fianzas. Carne Sedaza para toda ocasión y todos los días. Certificada y garantizada por ser 100% ganado nacido en Sonora. Única con sello de origen en todos sus productos. Carne empaquetada al alto vacío y totalmente limpia desde el centro de producción hasta tu cocina. Sedaza, nuestro orgullo, nuestro sabor. Bien, ya le cambiamos la pila al mouse. Es en serio, ¿no? Se quedó sin... Entonces me dice, jodín, ¿qué pila? No manches, le digo, ¿cómo que la pila? Pues ahí fue en Friega darle una pila. ¿Cómo estás, querido Martín Villegas? Muy bien, Luis, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todo el auditorio que nos ha acompañado. Como cada miércoles, Martín Villegas, si les gusta mucho la sección a la gente, porque Martín es muy espontáneo y muy directo para decir las cosas y eso es muy bueno estos tiempos en donde tienes que tratar a la gente con pincitas. Sí, sí, sí. No te vayas a sentir el fulano. No, hasta con la familia pasa eso, que no puedes decir muchas cosas porque se ofenden. ¿Con cuál familia? No, no, mi familia, pues, o sea, porque a veces dices, a veces dices unas palabras y se ofenden. Siento que, pues, se supone que hay confianza, pues. Y no trata cosas de ofensivas, sino que a veces sucede, ¿no? A veces sucede. Me apara muy directo para decir las cosas y muy duro. Y ahora no, yo tengo que tratar los chamacos así con. Hijo, ¿podría usted cumplir su deber de tender su cama donde usted descansa? Sí, ahí voy. Entonces la cama queda para allá y salen para acá. Estás tú como chingado. A mí me decían, ya, ¿entonces qué? Así, así le hago yo, pero mi esposa, ¿no? Mi esposa así de la primera llamada de atención ya va el grito y va el regaño y va todo. Y los chamacos peor lo hacen. ¿Por qué me gritas? Porque te digo las cosas. Me dijo, vente a cenar, hijito. Un chamaco viendo. Pues vale. Ya, ya cuando llegas, oye, no me grites. Qué horrible. Pero no nomás sufren los hijos. No, pues sí. Sufre. ¿Sí sabes quién es Mariana Rodríguez? Sí, sí, esposa de Samuel García, ¿no? Esposa de Samuel García, que es una influencia. Yo no sé por qué tienen... ¿Por qué en el mundo los influencias? Ahí en Monterrey tienen tanta población que tienen la misma población, por ejemplo, que El Salvador, nomás Monterrey. La misma población que Dinamarca, nomás Monterrey. Entonces, tienen tanta población como un país entero. Entonces, tienen como su propia cultura ahí, muy regional. Y los influencers, las personas ahí, se hacen famosas, grandísimas. O sea, son 8 millones de seguidores. Ellos, por lo regular, cualquier influencer, que por lo regular ahí en Monterrey se usan mucho los gorditos barbones, que son influencers. Tienen 10, 20 millones de seguidores y casi 10 millones nomás son de ahí, de los alrededores. ¿Y los gorditos barbones por qué son famosos? Pues no sé, se hicieron famosos ahí. Porque es lo que hasta hay memes que dicen que cualquier influencer de Monterrey sale un gordito barbón ahí. Eso es muy cierto. Sí, pues, no sé. Podas que se ponen. Y debe de ser como medio ignorante también, ¿no? No, no, también. Opinan por los mamás. No, no opinan. Ay, Diosito santo. Opinan cosas que... No creen que sus vidas nos importan. Estoy comiendo camarones y... No, peor los Posca de esos, que son entrevistas realmente. No sé de dónde salió el Posca. Este... Que ahora se usa que hablan... Entre más vulgares la persona. Sí. Entre más peores. Que mató a tres y le cortó la cabeza a cuatro. Y que... ¡Ay! Y tienen más gente. En serio. Yo vi a un idiota que por un like compró como una malteada en... Este es McDonald's o porque... Sí. Se lo dan y se lo echan la cara así. Y se iba grabando. Entonces dice... Servilletas y ya... Era un gringo, ¿no? Y dices tú... ¿Qué es esto? O sea... ¿Por qué no tengo Instagram? Ahí me acordé por esto. Te tengo un regalazo, mira. Varios. Pero vamos a empezar. A ver. Con Juan Murrieta. Hace mucho que... Que no sabemos de Juan. Lo traigo desaparecido. Y... No, no. Pues yo tenía preparado. Iba a ir a verlo. Ya había conseguido su teléfono y todo. Para hacer una entrevista. Pero como supe que declinó. Y aparte viene esto Semana Santa. No sé cómo ande apurado. Pero pues a ver si... Pero se va con el químico, ¿eh? Ah, sí. No, es que... ¿Te acuerdas que ya lo habíamos dicho? Tú lo habías dicho. Inclusive yo se lo había dicho ya. Sí. Que dentro del PRI se estaba manejando eso. Y me sirvió la vueltecita que hacía el PRI. Que últimamente no he echado vueltas ya, pero... No, no he echado vueltas, ¿eh? No, ya no he echado vueltas. Pero yo creo que voy a volver. Porque se enteran uno de muchas cosas ahí, pues. Yo creo que el miércoles o jueves vamos a tener aquí a Ana María. Ajá. Ya ves que ahora adoran a Beltrones y todo esto. Vamos a platicar de todo esto. Mira, Mariana Rodríguez sufre un montón. Ella es una influencia que quiere ser presidenta municipal de Monterrey, precisamente. Ya ves que su esposo va a ser el gobernador y ella va a ser la presidenta. No hay conflicto de interés ahí en ese tipo de situaciones. En la cama nomás. En la cama. ¿Quién va a dominar a quién? Sí, sí. Porque... Porque aquí en Caborca se dio una vez que acuerda que estaba librado y se comenzó a manejar por abajo del agua que la señora Lupita, su esposa, era la que lo sucedía, ¿no? Bueno, no sé si así se dice exactamente. Sucedería. Sucedería en caso de ganar. Pero, pues, a mí me cae muy bien librado y la señora también me cae muy bien, pero pienso que esas cosas no se deben de dar porque ya entran conflictos de intereses ahí. Sí, pero, por ejemplo, en altar se dio el caso de que era la mamá, el hijo, la mamá, el hijo. Sí. Entonces ya... Y luego ya siguió el Espíritu Santo, así todo iba como muy bien. Y curiosamente todos están fallecidos ahorita en este momento. Murieron todos, todos. Doña Marta. Doña Marta también. Sí, era buena gente. Y luego uno de los hijos, luego el otro hijo que fue el último que falleció en un accidente. Un accidente totalmente inesperado. Ahí en la caseta. En la caseta. En la caseta. Y llegó uno por atrás y... De hecho, está marcado todavía en la caseta. Ahí se nota donde están... Donde se estrelló el carro. Ahí no han arreglado del todo bien ahí. Exacto. Con tantos millones que nos roban. Sí. Pero vamos a ver esto porque Mariana Rodríguez tuvo un momento de sinceridad y ella sufrió un montón. Esperemos que se entienda que la señora es la más frívola del mundo, por eso es tan exitosa. Vamos a escuchar esta idioteza. A mí me dolió mucho que nosotros nos casamos primero, mi cuñada se casó seis meses después y mi cuñada se embarazó antes. Eso también para mí fue súper difícil. Súper difícil. O sea, de verdad, yo decía yo no... O sea, y se lo he dicho, yo no podía regalarle nada para un bebé. O sea, no podía darle regalos para mí irla a visitar el hospital cuando nació David. Fue súper, súper difícil. O sea, de respirar antes de entrar al cuarto. O sea, es como se traía mucho coraje. No con ella, o sea... No, claro, pero... De ella qué culpa, ¿sabes? Pero por dentro era... Yo me casé primero. Yo y... Viven como en una burbuja, algo así, ¿no? O sea... Bueno, de hecho, tampoco exagerar. Yo me imagino que ven dentro de una cuacha. Sí. No debemos exagerar, pero... Bueno, muchos de nosotros no hemos sufrido los que han sufrido otras gentes. Hay gente que ha sufrido mucho más que nosotros de manera diferente. Pero estas personas... Uno se sorprende por la mentalidad, inclusive. Ahora no estaba diciendo otra muchacha, otra influencer ahí que... Que ella mejor prefería gastar en dólares porque en dólares como que no se siente el dinero porque el número es pequeño, y todo eso. Y que su papá la regañó, que dice que necesita atención psicológica. Nunca viste... En Twitter yo te recomiendo algo que se llama... Este... Profugos del ácido fólico. Mi escuela. Buenísimo, buenísimo. Ya me imagino. Está bien idiota. O sea, de opinar las cosas. Así como este comentario que hizo. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Oye, pero no te... No recuerdas ahora que hubo la crisis del agua. Ahí en Monterrey. Ajá. Y que... Mariana Rodríguez precisamente publicó una foto donde está ella bañándose en una alberca porque su perrito tenía calor. Lo publicó ahí. Ay, pobrecito, mi perrito tenía calor en una alberca. Siento que la gente no tenía ni para tomar agua. Sí, no. Te das cuenta nada más. Y te voy a decir otra cosa. El maridito hizo una especie de triangulación de empresas en donde 200 millones de pesos se los llevó el mijito, pues, el güerito este, mi rey. Sí. ¿Cómo se llama? Samuel García. Samuel García. Se llevó 200 millones de pesos. Se clavó. Y en estos 200 millones de pesos, Martín, no ha dicho nada. Le preguntaron y dicen, cabrón. Ay, no me preguntan eso. No, no. O sea, la empresa donde él es socio. Sí. El gobierno le da obras a Perengano. Ajá, sí. Y Perengano contrata a Sultano. Pero Sultano, ahí ese Sultano es empresa de él y sus socios. Entonces hay una triangulación de dinero y se queda él con 200 millones de pesos del gobierno de Nuevo León, para que te des una idea. Aquí se manejó, creo que en el sexenio de Darío Murillo, algo similar. ¿En serio? ¿En serio? Algo similar. Lo acusaron que la empresa estaba en nombre de su hermano, pero que era el dueño. Inclusive estaba programado el drenaje hasta Pueblo Viejo, hasta allá, hasta casi mi casa, abarrota el río Sonora. Ajá. Y pues nomás se hicieron las puras rayas, porque ahí se fue el dinero, porque cobraban por metro, era un dineral, lo cobraban nomás por rayar el pavimento para poder escapar. Y decían que el empresario Murillo la traía, siendo que él era presidente municipal. A mí no me costa, pero se manejó mucho tiempo todo. Pues sí, yo me acabo de enterar que una de las, ahora que estaban haciéndolo estas, pues remodelación de las avenidas Quiroz y Mora y todo esto. ¿Ha funcionado o no para ti, tu punto de vista, que sea doble sentido? Eh, ha funcionado, es más cómodo de llegar, pero es mucho más difícil de estacionarte. Porque antes, pues iba, había estacionamiento de los dos lados y te podías orillar para cualquier lado. Ahora no, tienes que ir a dar la vuelta y ahorita el centro está lleno. Pero es un desahogo. Y ayer, yo casi no me fijo mucho de esos detalles, pero Elid, que tiene una mentalidad mucho, por eso voy a votar por ella, presidenta de México. Tiene una mentalidad mucho más profunda y aguda que la mía. Me decía, fíjate, está hecho esto de doble sentido, pero en este momento ayuda mucho porque está a las 6 de abril detenida. Sí, está detenida. Entonces, en cuanto vio, me dijo, no van a terminar esta obra de la pavimentación, no va a quedar en estos días, porque viene el gobernador, viene nuestro gobernador. No, a mí se me dice que no le va a alcanzar el dinero porque eran, creo, 210 millones de pesos. No sé si recuerdas. Son 71. 71. Bueno. Para la pavimentación. Para la pavimentación. Ah, pero nomás de este pedacito de todo. Sí. De la 10 o la 11, creo que es la 11, hasta toda la Quiroz y Mora, como quedó así hasta el Obregón. Ajá, hasta el Obregón. Luego, la 6 de abril es así toda la calzada. Incluye banquetas. Sí. Incluye, eh, ¿qué más incluye? El, el, todo, todas las instalaciones eléctricas van subterráneas. Sí. Pero le irá a alcanzar el dinero, porque según ya había el presupuesto, estaba programado, pero según yo. Se va a alcanzar, yo no creo que la 4 de no. Según yo era 210 millones de pesos que estaba programado para todo. Y si ya se gastaron 71 en ese pedacito, que no viene siendo una tercera parte. Espérate. Espérate. O sea, todo eso va a ser de ese pedazo, ¿no? De ese sector. Ajá. Pero aparte de la carretera. Aquí vino, eh, ¿cómo se llama? Del Valle, Héctor del Valle Colosio. Sí, Samuel del Valle Colosio. No, no. Héctor es. ¿Cómo se llama? Omar. Omar, Omar, Omar. Omar del Valle Colosio. Y, 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 y los colosios no mienten. Ellos sí caracterizan que luchan por la verdad. Sí. Y, y resulta que sí son 220, pero incluyendo la cafetera, ¿no? Que también no ha llegado. Acuérdate que tuvieron 2 mil millones de pesos prestados. Sí. El gobierno del estado. Que según esto lo tienen que pagar antes de irse, ¿eh? No pueden heredar deudas. No. Vamos a ver, ahí vamos a ver qué tanto hay de cierto lo que están manejando ellos, porque no se puede heredar deudas ya. Y es una obra del gobierno del estado. Del estado. Es una obra del gobierno de Alfonso Durazo, porque lo reclaman a Abraham. No, no, no. No es mi obra, ¿qué quieres que haga? No, no, sí. Yo pudiera como, ay, apúrale. Bueno, pero el dinero y todo es de ellos, entiendo yo. Sí, sí, sí. Pues de hecho, creo que para Abraham ahora estaba la gente enojada con él y él no tenía nada que ver ahí. Sí, 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 sí. Se enoja la gente con Abraham, pero hay que repartir bien las culpas. Inclusive se estuvo manejando que posiblemente era una zancadilla que le están metiendo a Abraham desde el gobierno del estado, porque hacerlo quedar mal ahora para las elecciones, todo eso, porque no es para que se hubiera tardado tanto, pues. Estuvo mucho tiempo detenido porque no llegaba el dinero. Pero todavía no ha terminado, faltan todas las paquetas. No, no, no. Y Alfonso Durazo, pues, ya ves, un luchador social que siempre quiso estar ahí para salvarnos a ti y a mí de todas las penurias que podríamos hacer. A ver, él siempre está pendiente. A ver, vamos a poner ahora esto de Movimiento Ciudad. Nos decíamos entrar con Don Juan muy bien, me parece. Y Lina Salazar también se fue. Ayer nos llamó y le llamamos y nos dice, no, yo la verdad no puedo, yo tengo estos pendientes. Y se apuntaba bien, Lina, porque es una mujer inteligente, pues. Pues parece que el único que trae puesto ahí en la camiseta es Arbón. Sí. En el mundo real yo creo que es el único porque, pues, porque el, el doctor, tu vecino aquí, ¿cómo se llama? El doctor Armas. Sí. Pues él anda ahorita muy entrado también, pero pues, ya sabes que, que, que el otro, el otro trienio o el otro sexenio, quién sabe con qué partido anda el doctor. Sí. Eh, ahorita, él estaba de coordinador, ¿cómo? Sí, sí. Y tal y. Tenía puesto ahí, pero pues, pero sabe que, que estará sucediendo, ¿no? No entendemos. A ver, doctor Armas, si nos está escuchando, ojalá nos, nos autorice, le marcamos y nos diga, porque lo vimos con Beltrones. Uh-huh. Uh-huh. Pero no sabemos si fue con Beltrones a saludarlo, o, o nada más, a ver qué había. Para que veas, pues, es que el doctor Armas, este, no, no es de los que tienen la camiseta, es trabajador y todo lo que tú quieras, y, 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 y se mueve y todo eso, pero no es de los que se casa con un solo partido, pues. Eso ya los ha recorrido todos. El swinger, ¿no? El swinger. El swinger de la política. Cambia de partido muy fácil, entonces, pues. Sí. Escuela. También para los partidos es un riesgo eso. La gente que no sabe que es un swinger, búsquelo, búsquelo. Vamos a ver esta declaración en Salvis, en Salvis, Río Colorado, Movimiento Senado, tuvo una desmandada, mira, vamos a poner esto. Es porque no se nos tomó en cuenta, por el desaire que nos hicieron, y no se nos tomó en cuenta como equipo, como dirigentes del partido, y la toma de decisiones se hicieron al margen de la opinión de todos nosotros. Ese es el motivo. Nosotros lo dijimos, claro, desde hace mucho tiempo, no me dejarán mentir algunos de ustedes que me preguntaban si iba yo a la candidatura por la presidencia municipal. Siempre les dije, sí es mi intención, sí quiero, pero no tengo candidatitis, ustedes recordarán esas palabras mías. Y si el partido tuviera un mejor perfil que garantizara mejores resultados que los de un servidor, siempre y cuando lo hicieran en común acuerdo con esta dirigencia, nosotros lo sumamos. Pero tomaron decisiones a espaldas nuestras, decidieron no tomarnos parecer, y eso es lo que nos lleva a dejar estas filas. Pues ahí está el señor, es un jedi, ¿no? ¿Te acuerdas del señor jedi? Sí, sí, claro que sí. Se parece a... No sabe qué es ese. Ovi, no, bueno, este, ah bueno, es el conde Doku, yo me lo sé todos, eh, yo soy fan. El conde Doku. El conde Doku era el flaco este, pero este más bien se parece, pues al, yo creo que el Obi-Wan Kenobi, creo. No, no, Obi-Wan Kenobi. Bueno, no, es que lo que pasa es que hay su versión viejo y su versión joven. Búscate a Lord Doku. Doku, es el conde Doku, pero el conde Doku también es garboncito, pero tiene la cara más larga, eh. Sí, pero es muy parecido, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, eh, total que Movimiento Ciudadano, ahorita en este momento no tiene candidatos ni en altar, porque nadie quiere entrar, ¿eh? Y supe yo que fueron ayer a buscar a Paloma Valdés. Uh-huh. La mamá del semino, ¿no? Sí, 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 exactamente. Fue y dijeron, oye, este, Paloma, ¿qué? Y Paloma dijo, no, gracias, no tengo otras ondas, señor. Oye, es que te vamos a apoyar mucho, ahí está, mira. Me acabo de ver. Es el conde Doku ese. El conde Doku. Ahora pon al otro, Julián. Ese, miren, ese Movimiento Ciudadano, pero se fue al lado oscuro. Ja, 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 ja. Fosfo, fosfo también. Ah, pues sí, está abierto, ¿no? Sí, para ese conde Doku. Mira, pon al otro, pon al otro, Julián. Pero ya ahí estaba, ahí estaba en el lado naranja, ¿no? Ahí estaba en el lado naranja. Y ahí se fue al lado oscuro. Sí, sí, sí. Se fue a apoyar a Morena. Mira, que, 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 spoiler de Star Wars, este, este señor es el, 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 el villano de todo, pues. Es el antihéroe de la serie. Pues mira, es un spoiler, eh, para que vean. Es una lástima lo que está pasando con Movimiento Ciudadano, porque tenía potencial. Ya ves que todos los partidos se están comenzando, eh, a desbandar y todos. Entonces, Movimiento Ciudadano puede ser una esperanza, realmente la esperanza de México. Pero, pues, ahorita es muy difícil encontrar políticos realmente comprometidos, pues. Ajá. Porque todos en cualquier momento se cambian de partido, pues. De hecho, los de Morena ahorita no se van para otros partidos, pero si comienza a irse para abajo Morena, también van a brincar a la media hora. Sí, pues, entonces van a brincar y a ver que, antes, por ejemplo, tú te sabes que el que era panista no podía ver ni siquiera los priistas. No, ahora se aplaude. Y el priista, no hombre, eh, le echaban, decirte panista era una ofensa, o decirte priista era una ofensa, porque eras cómplice de todo un grupo de personas. Sí, a mí me veaban los grupos. Pues, ándale, pues, pero ahorita ya no se sabe si ya andan juntos. Ahorita andan, andan, ahorita se están, son contras y el día de mañana ya son, son compañeros. Milky Brothers. Mira, pues esto pasó en Guatabampo. ¿Cómo se llama el tipejo? Eh, Julián, ex-presidente del tipejo. Perdón, señor. Ramón Díaz. Ramón Díaz es exalcalde de Guatabampo. Uh-huh. Y dijo, eh, en un evento de, de Beltrones. Verás todo lo que dijo, muy feo, dijo que con la 4D no hay transformación. Yo creo que el hombre tiene una venda pegada en los ojos. Vamos a ver. ¿Cómo dicen los que andan de candidato Morena? Ellos tienen que ser los que ganan en la 2 de julio para que sigan la 4ª transformación. ¿La 4ª transformación? ¿Ustedes en transformación en Guatabampo? ¿Cómo fue el desarrollo? Me preguntó. ¡No! Yo, la verdad, veo bien jodido Guatabampo. Me veo bien jodido un desmadre porque no llevo potable, no sirve de drenaje, el almero público deficiente, las calles sin rapapas. Yo no veo transformación. Que no nos engañen. Que no nos engañen. Ya por último, pues, yo le quiero decir también que nos molesta mucho esa soberbia de Morena. El hecho de que mande dos fórmulas al Senado para querer mandar al licenciado Beltrón a ese lugar. Que equivocaron a estar en Tobago. No conocen a este chaval, ¿no? Ni se imagina la chinga que le va a poner. ¡Ni se imagina! Así como tú nos ayudaste al momento, le vamos a desear chingazo para que salgas adelante y que vayas y con la voz. ¡Gracias! 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 ¡Wow! Toy Story. ¿Cómo seguimos con los personajes? ¿Qué te pareció? Dice... Pues, mira, como te digo, Beltrones tiene muchos detractores, pero también muchos seguidores de que lo siguen ciegamente. Sí. Y muchos de los jóvenes ya no se acuerdan de todo lo que hizo Beltrones, entonces... No. Para bien o para mal. No, para bien o para mal. Las cosas malas que hizo. Si tú te acuerdas de algo, también no olvídalo. ¡Híjole! ¡Ay, Diosito! El señor es el creador de la frase, no soy rencoroso, pero tengo muy buena memoria. ¡Híjole! Entonces ahí te apunta en un librito y recibes el beso de la muerte. No, no, no. Y, pues, a ver, a ver qué sucede, porque todo parece ser que al menos la plurinominal sí la tiene segura. Sí, sí va a ganar. Al menos, ¿no? Al menos. Fíjate que también estoy pensando muy seriamente, como yo adoro a mis señores, la voy a poner para... Y le tengo mucha confianza, la voy a poner también para senadora. ¿También? Sí, también voy a votar por ella para senadora. Pero para diputados seguimos con este joven contador. Eliodoro. Eliodoro, perdón. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Con Eliodoro para diputados. Eliodoro García de la Torre. Nomás que lo vamos a hacer que practique la sonrisa, porque esa sonrisa, Eliodoro, si no estás viendo la publicidad donde sale ahí de los contadores, está la sonrisa apretada ahí, pues, y aquí se ríe muy bien. Lo ves muy apretado, tú. No, lo que pasa es que la sonrisa esa está así apretado, como que no, como que se presionó con la cámara. Ajá. Pero aquí sonríe muy bien, una carcajadota, hasta con la boca abierta, pues. Ajá. Ah, bueno. A ver. Vamos a ver. Lo que nos dice que no leemos. Sí, que es David y, sí, era el tipo este de Copen, ¿no? Ajá. Prohibir las barras en las playas de Mazatlán, ¿qué por qué le molesta a los canadienses y a los brindos? Vale, madre. Uno va para allá y se robaron todo California y no dice nada. A ver, dice, buenos días. Ah, gracias Isaac Orif. A ver, dice, las carreteras de la costa habían arreglado, pues, está dentro de esos 220 millones de pesos. Sí, es que tú dijiste, sí. No, pues, no creo que les va a alcanzar. ¿Cuánto gastaron aquí nomás? 72 millones de pesos. ¿En cuántas cuadras, en carretera, te imaginas? Pues, estoy afán, güey. Ah, bueno, es que lo que pasa es que hay drenaje y todo eso que cambiaron, ¿no? Pero ese fue el municipio, ¿no? No, el drenaje, no fue el gobierno. Yo pensé que había sido del gobierno estatal. No, 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 no. Aprovecharon el mapa y dijeron, mira, ¿qué abrieron? Vamos a cambiar todo este cochinero. Esa sí fue obra de Abraham. Pero tardó mucho, o sea, taparon. Pues, sí. ¿Dónde está la lana? Como hay una triangulación ahí, ya estás enterado, ¿no? Contrataron a una empresa allá en Hermosillo. Que esa compañía contrató a una empresa aquí en Caborca local. Y resulta que venían a hacer las auditorías a la empresa local. Y resulta que el dinero ya se lo hubiera entregado a la empresa de Hermosillo. Y aquí no le llegaba nada. ¿Cómo lo sabes? Pues, no, pues. Ahí está la pisa, mira. A ver, ahí está la pisa un poquito. Está apretado, se te ha apretado. Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo conocemos aquí muy bien. Es parte del... A ver, pero entonces, aquí lo que pasa es... Sí, entonces era eso. Había una triangulación de dinero que no sé para qué lo hicieron. A ver, ganó una empresa la licitación. La licitación. Y el gobierno está y dijo... Precios cuatro. Ya desde ahí te da que pensar, ¿no? Sí. Desde ahí. Gana la empresa A. Ajá. La empresa A contrata a la empresa B. Sí. La empresa B dice... Ay, ¿qué crees, manito? No puedo terminarla. Vamos a contratar a la empresa C. ¿No? La empresa Premaco. Ah, fíjate, yo estoy en que son dos, fíjate a vos, que son tres. ¿Tú tienes información de que son tres? Yo supe que eran tres, pero no sé. Fíjate, bueno, puede ser. Porque yo sabía que a Premaco no le llegaba el dinero, pero las auditorías sí le llegaban. A Premaco. Exactamente. Pero si ganó la empresa A. Pues ahí está en la bronca. Tú tienes que ir con la empresa A. A ver, tú firmaste. No firmó Nacho, que yo sepa. Pues exactamente, pues. Y el Nacho andaba echando lumbre porque le dijeron, vele empezando con tu dinero. Lo mismo que hicieron en Peñasco en el basurón, si supiste, ¿no? No. Mira, en Peñasco en el basurón, le pidieron apoyo a los restauranteros ahí, a los comerciantes. Bueno, a los hoteleros, pues, que tenían restaurantes. ¿En qué? En esta última administración. En la panista. En la panista. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? El gobierno del estado, sin aspavientos, el gobierno del estado va a poner tanto y los restauranteros ponen tanto. Ajá. Pero, como nosotros vamos a solicitar el dinero, dijo el gobierno del estado, todavía no llega la lana, ¿no? Entonces, por lo pronto vayanle metiendo dinero ustedes de su bolsa. Ajá, ajá. Le metieron los restauranteros. En la confianza de que la confianza no vaya, no traiciona ni miente. Rasparon todo, metieron todo el dinero, se acabó el dinero de los empresarios. Ajá. Y el dinero, desconozco ahorita si ya llegó, pero el dinero era ahora que no llegaban del gobierno del estado, pues. Y a los otros ya le habían metido la lana, pues. Ajá. Entonces, aquí también Nacho andaba metiéndole dinero de su bolsa, andaba enojado porque no le llegaba nada, pues. Porque dijeron, vele dando, vele dando y ahí te va a llegar y... El dinero llega, ya viene en Santa. Y como es una empresa grande, pues a Nacho le convenía estar bien ahí, pues. No. Porque es un negocio, la obra es muy grande, pues. Había, la utilidad era mucha. Pero creo que es ilegal, no sé si estoy en lo perfecto. Es ilegal que si gana la licitación la empresa A, se la termina siendo una C. Creo que es ilegal, eh. Porque ya... Yo lo dudo mucho, no sé, desconozco la ley. Entraría en outsourcing ahí, o sea, pero, pero bueno. Está prohibido en México. Pues no, 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 pues. Está prohibido en México. Y yo tengo entendido que así sucedió, a menos que yo esté equivocado. Pero si tú tienes también información por otro lado, entonces quiere decir que por ahí van a acabar. No, yo no sé, yo creo que así, así me la contaron una vez, pero no estoy seguro. Bueno. Bueno. Pero si en la empresa ganó, la empresa tiene que hacerlo. Pues claro. No la ve ni la C, ni la D, ni la C. Pues. Muy bien por Paloma, eso sí es tener, ser congruente. Los de MC se están bajando porque el candidato a la grande no trae nada. ¿Cuál candidato? ¿Quién lo puso? A ver. El candidato a la grande no trae nada. ¿Hay candidato de MC? A la grande. No, creo que no. Ah, no, pues. El candidato a la, a la, a la república, a la presidencia de la república, es este bueno. ¿El Julián Bueno? No, no, no. Ah. Al candidato a la república, hasta se me olvidó el nombre, es que ni me lo sé. ¿Cómo se llama Julián? Yo sí me lo sé. Iba a entrar el Samuel García, pero le hicieron ahí, el mismo Prián le hicieron unas cosas ahí, que lo dejaron fuera. Tiene un doctorado en constitucional. Ajá. El Samuel García, si sabes eso, ¿no? Pues sí, también. Por la universidad del, del, del CVLO. Sí. Pero resulta que, a ver, ¿qué pusieron? Sí, este, tiene un nombre, un dapido medio, medio trabajoso este muchacho ahí. A ver, ah, tenemos un, un comentario del doctor Armas. Sí, el, el doctor Armas. No, se llama, se llama, yo sí me lo sé, nomás estoy de mamón. Jorge Álvarez Maínez. Maínez, ese Maínez. Jorge Álvarez Maínez. Sí, pues es que la verdad no, no, no trae nada. No trae nada. Vean nomás las encuestas y las puras encuestas, ¿dónde lo colocan? Samuel García tiene un doctorado en derecho constitucional. Búsquenlo en Wikimedia. Ahí está su, su biografía tan interesante, importantísima. Y tiene un, es un doctor en, en derecho constitucional. Pero al momento de usar los conocimientos de la Constitución, sobre todo la de Nuevo León, me imagino que debe ser un expertazo, hizo todo mal. Y se fue de candidato y luego dijeron, no, pero tienes que dejar a un sustituto. Voy a dejar, muy bien, confianza. Señor, lo dice el Congreso. Ah, yo no le digo, no. Y ahí empezó el pleito. Sí, ahí empezó el pleito, sí, cierto. Y además el business que trae, o sea, 220 millones de pesos. Que ahorita, sí, cierto. Pero ahorita, fíjate, los doctorados, ya hay doctorados y maestría patito, donde quiera. El doctor Armas nos puede decir lo que sufría antes para poder tomar un doctorado. A ver, aquí tenemos un comentario del doctor. El profesor Ramón Armas Reyes dice, nunca he cambiado de camiseta. El primer número uno para ti. Esas son cosas para ti. Mi camiseta es la de toda la vida. Dignidad, honestidad y respetos. Saludos Luis y Villegas. El traidor de Morena se llama Manuel Andrés. No, se llama Rebez, ¿no? Andrés Manuel. Pone Manuel Andrés López. Que en campaña dijo lo correcto. Por eso 30 millones de mexicanos le dimos la confianza y ya como presidente traicionó. Siendo más corruptos que los de antes. Pero ya mañana. Pero ya mañana. Son días de guardar, de pensar únicamente en el bien de la humanidad. Bueno. Bueno, eso que nunca ha cambiado. Primero que nada, el doctor Armas es mi amigo. Sí. Y dentro de la fraternidad es mi hermano, el doctor Armas. Ajá. Entonces, yo lo respeto y todo eso, pero yo sé que él ha estado en todos los partidos políticos. No sé qué se refiere él. Gracias. No ha cambiado de camiseta. Yo sé que su ideología es la misma. Pero él estuvo inclusive en Morena. Anduvo ahí con Alicia Gaitán trabajando con Morena. Es más, fue consejero. Fue consejero estatal. Sí. Inclusive se manejó, no sé qué tanto habrá de cierto, que lo tenían contemplado para tomar un cargo muy alto dentro de la educación del gobierno del estado. Pero como él ya se había ido a Fuerza México, uno de los partidos que desapareció, de este, ya lo eliminaron. También estuvo en Fuerza México. En Fuerza México. Pues fue, desapareció el partido cuando él estuvo ahí, ¿no? Ahorita está en Movimiento Ciudadano. Pero también ya desapareció el movimiento. Pues ya, ya, ya. Pues Movimiento Ciudadano también. Llega el doctor Armas ahí y luego ya las cosas cambian. Pues sí, sí, sí. Se desaparecen como en la película de, de, de N-War. ¿Cómo se llama? Lo de los, la de Marvel esta, donde se desapareció. Ah, sí, sí, sí. Donde el, le tronó los dedos, el, el otro, el Thanos. Sí, le tronó el, el Tatanos, le tronó la, era, era más, lo sé. Sí, 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 sí. Bueno, era Thanos, pero era malo, pero era bueno a la vez pasada. Porque, acuérdate que había sobrepoblación en el universo. ¿Tanos o Totanos? Es Thanos. 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 Pero había sobrepoblación en el universo y, y él quería que, que no se acabara el universo. De cuenta que hay sobrepoblación en un lugar, pues. Cabro. Matas la mitad y listo. No, no, no puede ser eso. Y te tengo otro regalo. A ver. Hay gente que cambia camisetas. Ajá. Mira. Te vamos a poner a Célida López. ¿La conoces? Sí. Ella es la más defensora de las cuatro T y del presidente López. Que fue panista y después fue. Morenista. Morenista y ahora es petista, ¿no? Sí, sí, sí. Y si mañana gobierna. Bueno. Si ocupa va a ser de jamás. Pero ahorita está con el PT porque es una jugarreta, por decirlo así, que está haciendo Morena para quedarse con las dos diputaciones, para quitar la plurinomidad a Beltrones. A estas alturas. Que está difícil, pero bueno. A estas alturas yo creo que la plurinomidad no se la van a quitar a Beltrones de ninguna manera. Está difícil, pero ellos están apostando a que se haga de esta forma. Vamos a ver qué sucede, ¿no? No, yo te voy a decir que les va a ganar el Beltrones. Sí. Los de Morena no saben ni cómo se llaman, te aseguro. Sí. Los que son de candidatos a senador. ¿Sí sabes cómo se llaman? El candidato a senador de este. Así de Boteprón, te dime cómo se llaman. Bueno, es el Mataperro. No. No. Ah, no, ese diputado, ¿no? Sí. No, no, de veras no. No sabes, no sabes. Fíjate, nomás para que se llaman. ¿Tú sabes cómo se llaman? Tampoco. Se llama Heriberto Aguilar y Lorena Valles. Ah, sí. No aparecen. No aparecen. Traen nada, o sea. Lorena Valles sí lo conozco. Sí, es buena gente, pero el ayudantito no le ayuda en nada. Pues el que anda ahí, el Heriberto Aguilar, en nada. No suena su campaña ni nada. A ver. Pero Celia López, tenemos un regalazo del. Vamos. Hay memoria, hay memoria. Están todavía con la idea de que la fama de López Obrador los va a llevar al triunfo sin hacer campaña, inclusive como llevó a Manuel Valdenebro la vez pasada. Sí. Manuel Valdenebro hizo campaña con una silueta, le dicen, que es como una cara de él, y la traen en todos los mítins ahí de cubano. Porque ni hubo. Y ahí, entonces el cubano decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, es Manuel Valdenebro. De hecho, la primera vez que ganó, la ganó gracias al cubano, ¿no? El que estaba en la fama de López Obrador. El cubano. Y el cubano dijo, a lo mejor me la dan, pero no, no. No, y a mí me juré, me perjuró el señor Mataperros que dijo, van a ser tres, esta cosa dura tres años, un año y medio va a estar yo, y un año y medio va a estar yo. Ah, sí, también. Y así vamos a estar. Porque él sí hubiera hecho seguro. A la una y una, dijeron, a la una y una. Ok. Muy bien. Y a la hora de la obra le hicieron así al cubano, ¿no? Es un leperazo ese Valdenebro. Nadie lo quiere. Sí, sí, sí. Gana las elecciones. Tuvo muchos votos. Pero aquí tenemos una joya que rescatamos. Celida López, hablando porquerías del ahora amado líder cabecita del boda. Vamos a escuchar a Celida, odiando y amando a López Obrador. De un dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que está financiando su campaña rumbo a la presidencia de la república sin ningún pudor, con recursos públicos, desde una dirigencia nacional, en donde evidentemente todos tenemos que voltear a ver el despilfarro que se está haciendo, el que de una manera grotesca, grosera, se nos esté insultando y se vuelve esta mafia de las dirigencias nacionales. Muchísimas gracias. Va a ser historia porque estoy segura que este movimiento va a transformar a México. Muchas gracias a nuestro próximo presidente de la república, muy honrada. En Sonora vamos a ganar. Gracias. Qué bonito Morena. Yo no voté. Todos esos años no. Yo hasta la última vez no no voté. Yo todas voté por López Obrador. Yo siempre voté. Y voté por Cuauhtémoc Cardenas. Yo nunca voté así que... Yo también voté por Cuauhtémoc Cardenas. Yo siempre voté por Cuauhtémoc Cardenas. Yo siempre voté por la izquierda. Yo siempre voto por proyectos, no por partidos, ¿no? Pero ahora estoy tan desilusionado que sí pienso ir a votar. A la presidencia municipal sí voy a ir a votar. Por un candidato de los que están ahí, ¿no? Pero por lo demás, no señor. Lo demás voy a poner a mi señora y que ni modo no se ofendan. Le tengo más confianza a ella que a la Claudia Sheinbaum que... Carita así como... Me da confianza a la señora. Claudia Sheinbaum... Mira, ni siquiera saben acusar a Claudia Sheinbaum de cosas porque Claudia Sheinbaum es uno de los posibles inversionistas multimillonarios de Black Rock. No sé si sabías tú de ese tipo de cosas. De hecho, hasta López Obrador es uno de los posibles. ¿Por qué? Porque Black Rock hacía grandes rasgos. Surge cuando en la bolsa de valores se crea un grupo donde multimillonarios meten su lana y de este... Entonces, no pueden ni siquiera saber quiénes son los que metieron la lana. Entonces, de repente, personas que deberían ser millonarias y multimillonarias aparecen sin dinero, sin nada. Así como López Obrador que ahorita no tiene ni... Trae veinte pesos en la cartera no más. Doscientos. Doscientos pesos. Bueno. Claudia Sheinbaum, su papá, no sé si estás enterado, tenía una patente para desprender la epidermis de las pieles, todo eso. Y ganó miles de millones de dólares, o sea, es una patente a nivel mundial porque su papá tiene doctorado en química y todo eso. Y la Claudia Sheinbaum se manejó que tenía mucha lana y de repente hace su declaración y no tiene nada. Tiene nada más su carro y su casa y es todo. Entonces, es posible, se ha manejado, pero muy poco, parece que le tienen miedo y no nadie quiere manejar eso, que haya invertido todo ese dinero en BlackRock, ¿no? Órale. Aunque, aunque bueno, perdón que te interrumpa, aunque, si la señora ya tiene sesenta y cinco años y no saca el dinero, entonces no sepa que lo tiene guardado. ¿Tiene sesenta y cinco años? Pues tiene, sí, porque el que más joven estaba era el Alan Augusto López, que tenía sesenta años, fíjate. Es el más joven y es el que se veía más acabado, ¿eh? Sí, pero se lo acabó la Adriana Chávez. ¿Ah, sí? Busca, Julián. Adriana Chávez, diputada de Chihuahua. Sí, Adriana Chávez, ¿no? Creo que se llama Adriana Chávez. Sí, creo que sí. Busca ahí. Sí, sí, lo trajeron involucrado también. Sí, le prestó un avión para ella, su familia. ¿Ah, sí? Sí, siempre fue su coordinadora. Hasta que llegó la esposa y como que todo se echó a perder. Pero, güey, son cosas del amor, son cosas del amor, como dice la canción. Pues sí. Nueve Peñarocha dice, yo tampoco he cambiado de camiseta. Está como el doctor Armas. Ah, dice, y con esta crisis menos, sí, sí. Es que estamos muy jodidones con la... No, 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 sí. No, fíjate, estaba hablando para... Miren, nomás, o sea, nosotros manejamos en el... Ahí está, mira. El Adrián... Adrián Chávez. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Adán Augusto. Adán Augusto. Adán Augusto. Pon una foto de Adán Augusto López, se apellida. López. Adán Augusto López. Bueno, esa es diputada. Ella es diputada por Chihuahua. Creo que es de Ciudad Juárez, por allá. Y, pues, es muy joven, realmente es muy joven, no llega a 30 años. Y, bueno, dicen que tuvo un amorío con Adán Augusto. Y esa es la cara de una mujer influencer cuando es feliz, que se dedica a la política. Y ahora vamos a poner la cara del señor que, pues, es, mira, lo dejó bien jodido. Y tiene 63 años por ahí, ¿no? Sí, pues, según este de todos, es más joven que el Marcelo de Brásica. Sí, es más joven que Marcelo de Brásica. Es más joven que Noronha también, o sea, de todas las corcholatas, era el más jovencito este. 60 años. 60 para que vean. Mira, pero pon la otra, pon la otra. Mira, mira, mi querido, todo tiene una edad. 60 y 30 cantaba. 60 y 30 cantaba. 60 y 30 cantaba. Yo te aseguro que si tú anduvieras con ella, a esta edad que tienes. Pues, sí. A esta edad ya andamos con ella. Me acabo inmediatamente. Vas a terminar así. Mira. Si tú anduvieras con esa muchacha así, vas a terminar así tú. Yo pensé que iban a poner la foto como estoy ahorita realmente ahí. No, pues, imagínate, vas a terminar como viejillo ahí, güey. Muy. Sí, pues, va a terminar así, mira. Ay, hijo de su madre. O sea, aparte que tu señora te va a contar los de estos. Hijo de la de. Fue muy mal. Pero, pero, el viejillo, pues, mira, pues, también es un le, pero, pues, a ver, dice. No, sí. A ver, ¿qué tenemos ya para terminar, querido Julián? Algo para terminar. Ya, ya mañana terminamos. Mañana no tengo noticiero, hermano. Tenía dudas, iba a perder noticiero hoy. Vamos a descansar, vamos a descansar jueves y viernes. Ajá. Porque el líder sindical, aquí tenemos el sindicato, está el Emiliano, el Luis y el Julián. Son un gran sindicato que tenemos aquí. Y decidieron que vamos a descansar. Pues, está bien, está bien. Ajá. Porque me, me mire la gente jueves y viernes, sábado y domingo. Ellos no quieren saber nada de grillas ni de nada. ¿Te vas a ir a Yécora tú? No, 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 no. Yo me quedo aquí a pintar la casa. ¿Piensas salir? No, aquí es la casa a pintar. No, no, iba. ¿Tú qué vas a estar? No, yo ya salí a Tuxona ahora el fin de semana. Fuimos ahí desde, eh, eh, que por cierto, tengan cuidado con las tarjetas de Bancomer porque en muchas partes no las agarran y luego no sirven los cajeros. Es un bronco. Ahorita voy a Bancomer directamente. Ajá. Porque me decía que el número, el NIP estaba mal y se me bloqueó la tarjeta. Siendo que el NIP es el mismo que usa para todas las tarjetas. Sí, no lo digas. No, no lo voy a decir. Es el mismo que uso. Entonces, a la hora y la hora, pues se me bloqueó y ese era, pues, ese es el NIP, pues. Y metí otra tarjeta y con otra así funcionaba y con esta no. Y se me bloqueó la tarjeta de débito. ¿Tú crees que tienes que tener como un acceso? Porque a veces tienes que avisarle al banco las cantidades o lugares donde tienes que... Bueno, no. Eso me lo bloqueó aquí, eh. Aquí en el cajero. Ah. Y allá no me la hicieron aceptar porque había muchos problemas con las tarjetas Bancomer. ¿No llevaste cash? De este... Sí llevaba, pero muy poquito. Entonces... Pero se me hace mucho más... Está bien caro, ¿verdad? En Estados Unidos está bien caro. Sí. En este momento está muy caro. Carísimo. Y hasta las yardas están caras ahorita. Antes de agarrar cosas de un dólar. Ahora todo el mundo quiere diez, veinte dólares por cualquier cochinadita. O sea, es que está dura la crisis allá, de veras. Sí, no. Pero sí está mucho más caro. Pero... De hecho, pues compré alguna herramienta que a la hora de la hora yo dije... Hijo, a la mejor me dan ganas de encargarla por Mercado Libre. Me sale más barato. Es lo que yo digo. Pero por la garantía sí la compré allá. Las herramientas esas. Bueno, dije... Está bien, porque allá te dan la garantía de por vida. Pues estás pagando creo que cinco dólares al año y... Y sigue la garantía corriendo. Mira. Los gringos siempre... Sí. Muy puestos. Bueno, Martín, pues con esto vamos a despedir. Vamos a estar pendientes de qué es lo que pasa aquí. Ya la semana que entra, de verdad. O sea, atención con lo que voy a decir, ¿eh? Se nos olvida y todo, pero ya el 5 de abril, o sea, en una semana y dos días, ya los partidos tendrán que tener definidos los cuadros. Es decir, ya tienen que tener candidatos, síndicos y, por supuesto, los... ¿Cómo se llaman? Las rigidurías completas. Las planillas completas. Los diputados locales también tienen que tener ya el que encabeza y el suplente. Todo. Para en una semana. Estos días son de relax. Como dicen los doctores, hay que pensar en la humanidad. Pero... Eh... Viene la grilla fuerte. Hay gente que no va a descansar, sobre todo lo de movimiento ciudadano, que pobrecillos, pero están bien fregados. Sí, yo creo que van a tener que meter al último la pata de Escagorta otra vez. La pata de Escagorta. Tengo entendido que Pati no está interesada en... Ah, no se interesa. ...participar. Sí, sí, porque pues ya tiene su familia y todo eso ya para andar descuidándola, andar para arriba y para abajo. Es un dineral. La verdad, la política es de mucho dinero, de muchas vueltas, de... Es muy desgastante. Son cuarenta días que... Pero Pati Escagorta, la primera campaña de ella la hizo a ras de suelo, como dice, caminando por las calles. Sin dinero lo hicieron. De hecho, Paloma estaba con ella. Sí, ella. Lo hicieron sin dinero y aún así consiguieron muchos votos de la nada porque no tenía votos el partido. Creo que él estaba en convergencia, creo, en ese tiempo. No, en Movimiento Ciudadano. Ya estaba en Movimiento Ciudadano. Ah, bueno. Sí, entonces... Con aquel video viral que decían que era, que no era. Sí, sí, que era, que no era. Eso también le dio la catacultora a nivel nacional, ¿no? Que a la hora de la hora acusó a ella, pero ella le benefició porque al último realmente pues no era, ¿no? Pues no. Pues no, no era, pero... Pero era violencia política. Sí, pero bueno, pero al último le benefició porque la hizo famosa a nivel nacional. Sí, un primo amigo, ¿no? Estaba así como muy entusiasmado y me decía, la conoces, primo, sí, ay, ay, se emocionaba. No, no, y como era viral en esos momentos, ahí en mi colonia, pues cuando llegó, todo el mundo se tomó una foto abrazado con ella cuando andaba recorriendo las calles. No, pues todo el mundo la tenía de perfil y todo el mundo, oye, y la conoce, no, si es mi amiga y que no hay que decir todo el mundo. Y en ese momento era la moda, pues. Sí, ahorita te abrazas y te metes un cachetado. Sí, pues no, claro, así son los políticos. Sí. Ahorita van a comenzar todos, te saludan, ahorita van a empezar ya al momento que te ven en la calle y te saludan. Te abrazan y te saludan. Te saludan. Le dicen por tu nombre, Martín Villegas. Sí, sí, sí. Ya una veña que ganen, pues ya no. No se subía la Karina García a los, a los, a las combis. ¿Te acuerdas que sí es? Sí, sí. Iba escuchando a la gente. Darío Murillo tiene esa maña también, inclusive hasta la fecha, eh. Te encuentra en la calle y te saluda. Pero no, no es maña. Tiene esa. Bueno. Tiene ese hábito que es bueno. Esa costumbre, sí. Llegaba a la peluquería y comenzaba a saludar a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo están todos? Sí, sí, sí. Ya una vez que se iba, vete, hijo de su madre, todo el mundo echando enojado. La verdad, ¿no? Pero, pero cuando él estaba ahí, todos hasta le sonreían, ah, ¿cómo estás? Por eso los políticos creen que toda la gente los quiere, porque uno por diplomacia, por educación, no le dicen, quítate aquí, asqueroso. ¿Verdad? Pero no, no, no me refiero a Darío, me refiero a los políticos como en general. Por eso los políticos dicen, a mí me quieren mucho, llevo a todos lados y me saludan y... Sí. Sí, pero ya en la vida real es bien difícil la gente. Te voy a decir una cosa de la política que yo he aprendido. Si yo soy el presidente municipal y le ayudo a alguien que lo saco de un pantano, lo limpio, le doy hasta dinero para que sea feliz y todo. En ese momento agradecido y todo, a la media hora. Va a estar con globos y banderas del otro candidato. Así funciona la gente. No, no, y la gente está a ver qué le sacas al gobierno. Sí. Y al candidato. Y al candidato, a ver qué le sacas ahí. La mera verdad. Y una vez que ya gana, ¿te imaginas a cuánta gente saludaste? No puedes recibir en la oficina a dos mil gentes ahí, y luego por necedades. A veces que, ay, que mire que la vecina aquí que pone muy alta la música y que no sé qué. Hay dependencias para ese tipo de cosas. Y le están hablando, pues hay gente ahí que le estaban diciendo, y me ha tocado a mí, que no, que una señora ahí enseguida que anduvo en la campaña del cubano. Le voy a hablar algo que también me han dado en la campaña de Karina García. Que le voy a hablar a Karina García, porque usted tiene un perro que me tumba los tambos, y que no sé qué. ¿Te imaginas ese tipo de cosas? Sí. Entonces, yo comprendo también a los presidentes municipales. Y parece broma, pero sí llega el presidente de una parte. ¿Qué cree? Mi esposo me fue infiel. No me importa. No, entonces es que puede caer a mi interés. No manches, señor. ¿Y qué puedo hacer por usted? No, es un dinero. No, y tiene que seguirle el hoyo. Para olvidar. Ajá. Y tiene que seguirle el rollo en ese momento. Seguirle el rollo a la gente ahí, porque no le puede decir, no me interesa. No le puede decir eso. Cuando eres candidato. Ya que ganaste, sí. O ya que pasó la campaña, ya. No, no, no. Me ha tocado con Abraham cada cosa. Bueno, pero esto es normal. Por ejemplo, he platicado con Juan Carlos Morales. O sea, Juan Carlos Morales. Ya para despedirnos en Pitiquito. Ya me decían, no, en Pitiquito las campañas son diferentes. Me dice, o sea, tienes que sustituir hasta las recetas de la medicina de la gente. Y digo, pero ¿cómo? Sí. Sí. O sea, la gente va, señor candidato, lo quiero mucho, pero necesito mejoralitos. Prozac. Ah, adelante, sí. Entonces tú tienes que comprar eso. Si no, no lo ven como apoyo. No, no. Mira, me tocó una vez. Antes de irnos. Yo le tomé tres videos de tres hijas diferentes a un señor de ahí de Pitiquito, que ya lo mataron a él. Falleció ahí, ¿no? Desde que él estaba encargado ahí de Pitiquito, del crimen organizado, para decir algo. Ajá. Ajá. Y cuando yo llegaba a su casa, porque normalmente llegaba a la casa para grabarle a una de sus hijas, en ese rato estaban llegando mucha gente con el recibo de la luz, porque él se lo pagaba medio Pitiquito. ¿En serio? Pues entonces, y este, por cierto, lo mataron aquí en Caborca, yo creo que en Pitiquito hasta la misma gente, hasta unas señoras habían ido a defenderlo, porque lo querían mucho por lo mismo. Y estaban llegando, y luego, y las señoras, y él salía, le decía, no, mire, pero hasta la semana que entra lo vamos a pagar, porque es que ya me la van a cortar, oiga. Pues sí, dice, pero hasta la semana que entra. Oiga, pero es que nos vamos a caer sin luz, estoy exigiéndole que ya lo pagara ya, pues. Es que se nos ha olvidado traerlo a ese, a ese. Pues así pasa con los candidatos, tienes que comprarle las medicinas a la gente, les recibo la luz, escuchar las cosas ahí, ay, que mi señora se fue con otro, pues, por algo, ¿no? Cosas terribles que pasan con la política local. Muy bien, pues con esto nos despedimos, que tengan muy bonito fin de semana, muchas gracias Martín. Gracias, gracias Luis. Y que pasen unos días, de verdad, de azueto, disfruten mucho a sus familias, yo les recomiendo que disfruten mucho a sus familias. Si va a salir con mucho cuidado, esperan muchos visitantes en las playas caborquenses. La carretera es un peligro cuando hay gente tomando. Si usted no va tomando, piense que hay gente que sí puede ir tomando. Y el alcohol, de verdad, no es un buen aliado del... Nunca ha sido un buen cómplice del volante, es muy peligroso. Cuídese, cuide a su familia, disfruten mucho estos días. Y yo hubiera comprado ahorita ahí con el Víctor Llamis y el Neto. Ah, las pinturas. Mis brochas, sí. Las pinturas ya tengo, entonces, ya para poner a trabajar a esta gente. De verdad, es una actividad bonita en familia. No, yo sí tengo que pintar también la sala de mi casa. ¿No te vas a pintar el pelo? No, no, yo creo que no. Yo tampoco. El bigote cuando tenía poquitas canas me lo medio pintaba. Bueno, lo que pasa es que lo uso muy cortito, aquí no se ve. Sí. Pero ya tengo todo el bigote blanco, entonces yo creo que se ve mal ahí que me lo pinte ya, porque se va a notar. Un tío mío también se lo quitó. Pero el pelo no, peluca es lo que necesito, yo creo. Una buca. Que tengan muy bonito fin de semana y, pues, de veras, disfruten a sus familias. Abracen a sus familias, quieran mucho a sus familias. La familia es lo único que nos va a salvar. Que tengan muy bonito fin de semana. Pásenla bien. Gracias. Fresnillo PLC, a través de Minera Petmon, implementa programas educativos en Caborca y sus comunidades para promover en niños y jóvenes una formación integral que contribuye al desarrollo de sus habilidades. Picando Letras es una iniciativa enfocada en incentivar el gusto a la lectura a través de una manera lúdica y divertida. Se instalan buncos que son pequeñas bibliotecas donde los niños y jóvenes interactúan con una amplia variedad de libros. Además, a través de la Fundación Larousse se han obsequiado más de 10 mil títulos en escuelas y la biblioteca municipal. A través del equipo Cabot se motiva a jóvenes de bachillerato para que se interesen por la ciencia, tecnología e ingeniería, así como las matemáticas, ya que trabajan en equipo en la construcción de un robot que ponen a prueba en la competencia First Robotic. Fresnillo PLC reitera su firme compromiso con la educación. Para supervisión de obra civil, construcciones y laboratorio, está SICA, Servicio de Ingeniería Civil y Control de Calidad, de la ingeniera Eliud Vega Coronado. Se ofrece el servicio de DRO, Directora Responsable de Obra. Se atienden trámite de licencia de construcción, de uso de suelo y funcionamiento. También, servicios especializados en mecánica de suelos, compactaciones de campo y laboratorio, concretos, bloc, gravas y arena, granulometrías y pruebas con esclerómetro. Llama al 637-115-0187 o visítanos en calle Cerro Prieto número 84, entre avenidas I y J. Servicios en todo el noroeste de Sonora. SICA, Servicio de Ingeniería Civil y Control de Calidad.